Ok, ¿todo el mundo? Sé lo mucho que les gusta hacer bromas y todo eso, pero tenemos un día muy ocupado y no va a haber bromas. ¡Ni una sola broma! Voy a hacer una broma el próximo que entre por esa puerta. ¡Saludos, imperiores! Sabía que este güey tenía una broma para mí, así que por eso hice un clon de sombra. Bien, ¿pueden dejar de apuñalarse, por favor? Ni siquiera sé si eso es una broma. Climacians! ¡Greedins, inferiores! That was terrible, Jesus.